Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Excelencia Cristiana Televisión, en el espacio descansando en su promesa. Y creemos que hoy el Eterno tiene una palabra para ti, que va a ser sembrada en tu corazón y va a dar fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. Así que yo necesito ahí donde tú estás, que tú no te muevas de ese lugar, porque hay una palabra que va a ser depositada en tu corazón y el Eterno hoy te va a catapultar a otro nivel de gloria. Hoy tengo un profeta, un hombre de Dios, un hombre que tiene una trayectoria poderosa en Dios y lo tenemos acá. Prepárate, porque hay algo que se aproxima para ti, profeta. Voy a presentarte ahí. Aleluya, bendiciones a todos los televidentes que nos están escuchando. En primer lugar, gracias por la invitación, profeta. Amén, amén. También a la Guerrera. Es un honor estar aquí. Amén. Gloria al Señor. Respondo al nombre de Alessandra El Tineo, evangelista y profeta, por la misericordia del Señor. Y estamos aquí en esta gloriosa plataforma para traer una palabra de cambio, de transformación a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en el nombre de Jesús, profeta. Amén, amén. Así que esto es solamente, no estamos solos, también me acompaña una profeta, una muchacha, una joven de Dios. Ella está aquí con nosotros. Bendiciones, mi nombre es María Sánchez. Para los que no me conocen, les invitamos a que se suscriban y se queden sentaditos y estén con nosotros hasta el final y verán lo que Dios trae para cada uno de ustedes. Amén. Amén, bien, aleluya. Hay una palabra muy fuerte del corazón de Dios que me fue dada, la cual tiene un fundamento en el libro de Josué, uno de los libros históricos de la Biblia. Vamos a leerle algunos versos allí, gloria a Dios, para darle, para entrar en materia. Amén. Amén. Libro de Josué, capítulo 6, a la altura del versículo 1 y 2. Dice la palabra Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearé, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haré durante seis días. Amén. Amén. Aleluya. Poderosa palabra. Me llama la atención esta historia y quiero ponerle un tema o título. Amén. El cual es Estrategias Divinas. Me impacta algo y es que todo lo que existe tiene una estrategia. Fue creado como una estrategia. Es imposible que algo exista sin tener una estrategia. Por ejemplo, gloria a Dios, la estrategia de Jesús mandar a su hijo a morir aquí por la humanidad es para que nosotros alcanzáramos salvación. La estrategia de un fabricante cuando fabrica un carro es poder transportar personas. La estrategia de esta misma plataforma es proyectar ministerios. Aleluya. Llevar una palabra de cambio, de transformación. Por eso me impacta de que todos los creados tienen una estrategia. Por lo cual, la Biblia dice que nosotros fuimos creados con la estrategia para adorar a Dios. Aleluya. O sea, que todos los que existen tienen que tener una estrategia. Por eso me llama la atención que Dios le da una estrategia a Josué, el cual era un líder de Israel. Y le dice, mira, hay unos muros de Jericó que tienen que ser derribados. Estos muros eran tan fuertes que nadie entraba de la ciudad, nadie salía. Gloria a Dios. Pero me llama la atención que la estrategia que Dios le da a Josué es una estrategia sobrenatural, profeta. Amén. Por eso yo siempre he ministrado que con una mente natural tú no puedes manifestar un Dios sobrenatural. Ay, Dios mío. O sea, que con una mente normal tú no puedes hacer cosas sobrenaturales, cosas normales. Por eso es que la Biblia enseña, gloria a Dios, que había muchos guerreros en Israel. Dice la historia que algunos estaban afilando sus espadas porque pensaban que la estrategia de Dios era derribar los muros con la espada. Pero a veces lo que el hombre no entiende es el propósito que Dios tiene para establecer cosas grandes en el alma, adora a Dios. Por eso entonces que se manifiesta la estrategia de Dios y me llama la atención que ellos, Dios le dice a Josué, al séptimo día quedarán las siete vueltas. Ustedes van a gritar, pero ¿con qué? Con cuernos. Si la Biblia habla de cuernos es porque esos cuernos, aleluya, algunos animales los tenían. Entonces Josué junto de sus guerreros tuvieron que matar animales para poder tener el cuerno. Hay estrategia de Dios que Dios te va a dar, que tú tienes que matar cosas en ti para que se manifieste el propósito de Dios divino. Por eso la Biblia dice en Isaías, capítulo 6 adelante, dice Isaías, cuando murió el rey Usías, yo vi al Señor. Porque Isaías tenía muy en alta estima al rey Usías. Por eso entonces es que Dios permite la muerte del rey Usías para que se manifieste la estrategia de Dios en Isaías. Ay Dios mío. A veces hay momentos hasta que Dios no mate el yo que hay en ti, no se va a manifestar el propósito de Dios. Hasta que tú no mates la estrategia humana, no se va a manifestar, no va a haber una aparición sobrenatural de la estrategia de Dios, profeta. Por eso yo veo gente utilizando estrategias humanas que no tienen éxito, que no tienen recompensa. Pero cuando la estrategia de Dios se pone en manifiesto, las cosas fluyen solas, profeta. Wow, sí, fluyen. Cuando tú estás coordinado, la basanda, la maquima, en la estrategia de Dios tú no tienes que tocar puertas, la misma estrategia de Dios abre la puerta. Dios mío. Cuando tú te manejas bajo la estrategia de Dios, aleluya, tú no tienes que hablar mucho, la estrategia de Dios habla por ti. Oh, wow. Wow. Si no, preguntémosle, aleluya, a Gedeón, que Gedeón pensaba que era con la cantidad que iba a dar la victoria. Ay, Dios mío. Y Dios le dice, agarra 300, que con esos 300, esa es mi estrategia para darte la victoria. Dios mío, sí. Porque muchas veces pensamos que con la estrategia del hombre vamos a tener éxito, no. Ay, Dios mío. La estrategia de Dios es sobrenatural a la del hombre. Por eso yo aprendí, profeta, que cuando nos guiamos por la estrategia de Dios, las cosas fluyen solas. Sí. Las cosas se manifiestan solas. He visto al nivel de ministrar y en 15 años que tengo de prédica, que he visto mucha gente, a un ministro, tratando de esforzar la estrategia de Dios, profeta. Wow. Y la estrategia de Dios se manifiesta al tiempo, Cairo, de Dios. Hay bendiciones que Dios no te le entrega porque no es la estrategia de Dios en ese tiempo. Dios mío. ¿Qué es una estrategia? La gente tiene que saber. Una estrategia es un conjunto de acciones con un fin determinado. O sea que todo lo que existe es proyectado con una estrategia. Hay ministerios que dicen, yo no he tenido solución predicando. Yo no he tenido solución, gloria a Dios, haciendo las cosas de Dios. Porque a veces queremos acelerar la estrategia de Dios en el tiempo crono. Wow. Y la cosa se manifiesta, la estrategia de Dios en el tiempo Cairo, profeta. Y es una cosa sobrenatural. Por ejemplo, la estrategia que Dios usa para vencer a Goliat es agarrar a un joven de 17 años llamado David y le dice, agarra una onda y cinco piedras. Es algo que en la estrategia de guerra era imposible tú ganarle un gigante. Pero en la estrategia de Dios, Dios nunca vio a Goliat como un enemigo para David. Lo vio como un empleado del propósito de David. Ah, estos robos, janta rama aquí, maná. Hay gigantes que son empleados tuyos para que el propósito de Dios se materialice. Wow. Oh, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, sus hermanos veían a Goliat como un enemigo, Dios lo veía como un empleado. Como un empleado. Wow. Porque la estrategia de Dios siempre ha sido que en el proceso tú no te mueres. Ah, Dios mío. Por eso yo decía, ministrando en estos días en un lugar de aquí de República Dominicana, yo decía que el desierto puede ver tus huellas, pero nunca tu muerte. Ah. Porque lo que son marcados con propósito son gente que el desierto no lo mata. Dios mío. ¿Sabe por qué Goliat no pudo matar a David? ¿Por qué? Porque los gigantes no matan a los ungidos. Uh. Oh, gloria. Estos robos, janta rama. Los gigantes matan a los que no están ungidos, profeta. Wow. Cuando David se presenta frente a Goliat, ya estaba ungido por Samuel. Y la palabra, la estrategia de Dios era, te vamos a ungir para que gobierne el pueblo de Israel. Dios mío. Si Goliat mataba a David, entonces la estrategia de Dios no servía. No servía. Ah, Dios mío. Cuando Daniel estaba en el foso con los leones, lo que no pudo matarlo era porque él portaba a Dios. Dios mío. Era porque la gracia inmerecida que él tenía no permitía que los leones se acercaran a él. O sea, pueden zarandearte para que tú te esturbes. Pero una cosa que no van a hacer, estos parten. ¿Por qué? Porque quien está contigo es mucho más poderoso que lo que ellos tienen. Oiga, esto está poderoso. Esto me llama la atención. Porque la palabra que este profeta está desatando es algo poderoso acerca de la estrategia de Dios y la estrategia del hombre. ¿Por qué me llama la atención? Porque hay gente, mi alma adora a Dios, que sabe por qué no recibe la manifestación en el tiempo crono de Dios. Porque se desesperaron y no esperaron la estrategia de Dios. O sea, ¿sabe por qué? Porque cuando yo me voy a la Biblia y estudiamos las páginas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando Satrán, Mesa y Abednego estaban en el horno de fuego, la estrategia de los hombres o del rey era que si calentaban el fuego siete veces, su llama, mi alma adora al Señor, ellos iban a ser consumidos. Pero la estrategia de Dios estaba que aunque los calentaran catorce veces, ellos iban a salir vivos. Abasata, rabascanda, la estrategia del diablo está en que los predicadores de hoy en día se van a corromper. Pero la estrategia de Dios está en que tú vas a permanecer en la posición donde Dios te dijo este es el tiempo donde esta generación necesita escuchar esta palabra y necesita esperar que la estrategia de Dios se manifieste. Lo que me llama la atención es que rabasoto, robos condos, es que el diablo tiene una estrategia de que tú vas a caer. Los naturales tenían una estrategia de que Pablo iba a morir, mas la estrategia de Dios era que él iba a vivir. Estos robos condos, porque cuando la estrategia de Dios se manifiesta, revocan la estrategia de Satanás. Terrible, poderoso. Y algo que me impacta, profeta, y es que la estrategia de Dios no depende de lo que diga el hombre, de los pronósticos humanos. Wow, desata eso. Porque la estrategia de Dios está por encima de los pronósticos del hombre. Sí. Había un pronóstico que Ter iba a morir con los judíos. Wow. Pero había una estrategia por encima de los pronósticos, gloria a Dios, que Ter iba a seguir siendo reina. Y Namán se iba a humillar ante Mardoqueo. Sí. Le estamos hablando a esa gente que la estrategia del hombre no te va a funcionar. Sí. Arramazanda, te decimos que empiece a utilizar la estrategia de Dios, porque la estrategia de Dios es lo que te va a posicionar donde Dios te plantó, profeta. Ah, Dios mío. Porque cuando Dios te planta, el diablo no puede arrancarte. Dilo. Profeta, porque donde el hombre te pone, el mismo hombre te puede quitar. Ah. Pero donde la estrategia de Dios te pone, no hay hombre, no hay diablo. No hay nadie que te quite, gloria a Dios, en esta hora. Por eso es que cuando Dios califica un ministerio, aleluya, Dios está graduado, tiene doctorado, profeta. La estrategia de Dios tiene especialidades en agarrarlo no calificado y calificarlo para cosas grandes. Por eso mucha gente, aleluya, estaba menopreciando a José. Sus hermanos lo estaban menopreciando. Tú nos calificas. ¿Cómo va a ser que tú te vas a convertir en mayor que nosotros? Cuando él le dijo, yo veo, aleluya, varios manojos que se humillan ante mí. Ah, Dios mío. Aleluya, Dios, porque la estrategia de sus hermanos era humillarlos, hablaron mentiras diciendo que él había muerto. Lo entraron en una cisterna. Aleluya, eso provocó que lo vendieran, lo entraron en una cárcel. Pero la estrategia de Dios era, aleluya, usar esa cosa negativa para revelar el propósito profundo de la estrategia de Dios. El que te vio en la cárcel en el 2020, la cisterna, Rabasande, en este 2021, la estrategia de Dios es llevarte al palacio. Yo vengo a hablar con evangelistas, con profetas, que la estrategia del hombre no le ha funcionado. Escúchame, baby, tú necesitas la estrategia de Dios para llegar al lugar donde Dios te estableció. Yo siento una atmósfera de gloria, profeta. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre te desprecia, Dios dice, esta es la oportunidad de mi estrategia para promocionarte. Dios mío, sí. Cuando la estrategia del hombre te cierra la puerta, entonces se manifiesta la estrategia de Dios para llevarte. Nadie creía que José, gloria a Dios, iba a llegar al palacio, profeta. Se iba a convertir en segundo del reinado. Lo que en el 2020 te vieron, aleluya, llorando en la cárcel, sufriendo la cisterna. Aleluya, donde los mosquitos los picaban, tal vez había las cráneas, lo que sea serpiente. Esa misma gente te van a ver gobernando en el palacio. Porque la estrategia de Dios es que tú estés en las alturas, es que tú habites en lo sobrenatural, es que tú operes la dimensión donde Dios te quiere llevar, profeta. Gloria a Dios. Pero por eso, aleluya, cuando Ana estaba en el templo, Penina nunca entendió la estrategia de Dios. Ay, dilo. Y la estrategia de Dios fue demostrarle a Penina, profeta, que nosotros podemos sufrir, que nosotros podemos llorar, pero el final no espera una victoria sobrenatural. Porque el que tiene la estrategia de Dios por dentro, profeta, lo que Dios le dijo se manifestará. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la misma gente, quienes eran los que querían matar a Moisés, era, aleluya, era el faraón, tiró un edicto, los que nacan de tres años para abajo, mátenlo. Aleluya. Y siembra, déjenlo vivir, porque el faraón sabía. Aleluya. Porque el diablo se le introdujo en la mente del faraón. Aleluya. Porque él sabía que las hembras, aleluya, no producen genes, profeta, no producen espematozoides, solo varones. Y ya había una profecía por Isaías que decía que el libertador del pueblo de Israel venía a través de un... Ay, Dios mío. Dios mío. Esto está profundo aquí. Entonces, escucha esto, profeta. Satanás sabía que venía un libertador, pero no sabía por qué vientre venía. Ay, 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 ay. Arrabazando. Arrabazando. Él sabía que venía, pero no por qué vientre. Gloria a Dios. Y cuando Jocabé, su madre, hace la alquilla, la calafatea y la pone profeta, aleluya, en el río Nío, que llega a la hija del faraón. Dice la historia, gloria a Dios, que ellos lo criaron, le dieron habitación real, sandalias real, ropa real. Pero esa era la estrategia de Dios. Aunque la estrategia del diablo era matarla, la estrategia de Dios era manifestar el libertador. Gloria a Dios. O sea, que lo mismo que lo querían matar en un pasado, en el presente, lo estaban manteniendo. Me voy, me voy, me voy. Profeta, lo estaban sustentando. Lo mismo egipcio era que lo estaban sustentando. Le pagaron la educación, le pagaron la comida, la ropa. Para los que intentaron matarte, la estrategia de Dios es utilizarlo como un puente para que tú llegues al lugar que Dios te estableció. Yo le estoy hablando a los gedeones que nos están escuchando, a los Moisés que nos están escuchando. Dios te dice, tengo una estrategia para promocionar tu ministerio. Tengo una estrategia para llevarte donde te quiero llevar. Aunque el hombre te rechazó por algo que cometiste en el pasado. Dios te dice, la estrategia mía está por encima de la mente humana. Ah, Dios mío, sí, sí, sí. Profeta, por eso hay gente que no te entiende. Por eso hay gente que no entiende los ministerios. Gloria a Dios, porque los ministerios que tienen la estrategia de Dios, aunque todo se vea gris, aunque todo se vea contrario, se cumplirán las palabras que Dios te estableció. Oh, my God. Se cumplirán las palabras que Dios te dijo. Gloria a Dios. Yo estoy hablando con ministerios que han sido rechazados. Sí, sí. Ministerios que han sido menopreciados. Dios te dice, llegó tu Cairo. Robo, Shendara, maquina. Llegó la estrategia mía para demostrarle al diablo, a los demonios, que lo que yo te dije, tus ojos lo van a ver. Ah, Dios mío. Arriba, sandara, maquina. Estos muros, profeta, eran imposibles humanamente derribarlos. Sí. Esto fue una estrategia que Dios utilizó, un plan divino sumamente sobrenatural. Eso es como que Dios te diga, mira, ponte al lado de un edificio que cuando tú grites, las paredes se van a caer. Wow. Porque las mentes naturales nunca van a entender la manifestación sobrenatural de Dios. La gente que navega, que habita en lo natural, nunca va a entender la estrategia de Dios sobrenatural. Por eso hoy, gloria a Dios, en esta hora que cuando los muros caen, profeta, gloria a Dios, mucha gente no creía esto. Pero hay gente que no creen en tu ministerio hasta que no vean la manifestación de la estrategia de Dios en él. Ah, Dios mío. Arriba, sandara, maquina. Hay gente que no va a creer en tu llamado. Escúchame bien, hablo contigo, guerrera, guerrera, que no estás viendo ahora. Hay gente que menoprecia tu ministerio, tu llamado. Y Dios te dice, cuando yo estoy en silencio, es que estoy trabajando en estrategia. Sí, ah, Dios mío. Cuando yo no digo nada, mantente en silencio, que yo voy a hablar por ti, profeta. Porque tú no dependes de hombres, tú no dependes de estrategia humana. Aleluya, si no, pregúntale a Cristo que se lo dijo al diablo en el desierto. Aleluya, tú no dependes de palabras humanas, de estrategia humana. Tú vives por las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Y qué fue lo que salió de la boca de Dios? Aleluya, promocionarte, promoverte, posicionarte, establecerte, gloria a Dios. Es la palabra que Dios te dijo. Por eso cada vez que predico, siempre digo que Pedro, primero espiritualmente, no caminó sobre las aguas, profeta. Oye, qué estrategia. Pedro caminó sobre la palabra. Y esa palabra le dio una orden al agua, que creación, para que se alinee a la palabra que Cristo soltó. Dios mío. Tú estás fuerte. Porque Cristo dijo, aleluya, Pedro primero le dice, di la palabra para que yo vaya hacia ti. Y cuando Cristo le dice, Pedro ven, cuando ese Pedro ven, aleluya, provocó milagros en el mundo sobrenatural. El agua escuchó esa palabra, profeta. El mar escuchó esa palabra y dijo, habló el que te creó. Habló el que te creó y te está diciendo que alguien va a caminar sobre la palabra y el mal tiene que adaptarse a la palabra. Vengo a hablar con ministerios que están en el anonimato. Oh, my God. Que están en la cueva. Dios te dice, llegó la estrategia de Dios. Oh, my God. Sal de la cueva. Sal del anonimato. Que Dios te quiere establecer en las naciones. Dios te quiere establecer. Estoy hablando con mujeres que el diablo la ha golpeado. Mujeres que el diablo le dice, tú eres cualquier cosa. Gloria a Dios. Hombre que el diablo le dice, tú no eres nada. Tú has fracasado. Tú has hecho mucha diablura. Gloria a Dios. Tú has cometido mucho pecado. Dios te dice, la estrategia mía. Aleluya. Rompe la estrategia del hombre. Ah, tu robos. ¿Qué más llama? Aleluya. La estrategia mía está por encima del diablo. Está por encima de todo lo que te maldiga. Gloria a Dios. Por eso es profeta que cuando alguien me bendice, yo le digo, tú no me estás bendiciendo a mí. Tú te estás autobendiciendo tú mismo. Wow. ¿Cómo así? Claro, porque Dios le dio una estrategia a Abraham. Y nosotros somos descendencia de Abraham. Sí. Y la estrategia de Dios en Abraham es sobre su descendencia. Dios le dijo, el que te bendiga a ti, bendito será. Aleluya. O sea, que cuando alguien te bendice, se autobendice también. Por eso, Gloria a Dios, que el que te declara derrota se pone en derrota. Ah, Dios mío. Pero el que te autodeclara bendición también recibe bendición, profeta. Sí. Porque todo en la vida tiene una estrategia. Ahora, todo va a depender de cómo yo me adapto a la estrategia que Dios quiere manifestar. Porque a veces, cuando entramos en la estrategia de Dios, tenemos que soltar cosas. Ay, Dios mío. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos de esa vieja mujer. Tenemos que despojarnos de la ira, de la contienda, para que se manifieste lo que Dios dijo en ti. Por eso, mucha gente hoy en día, la humanidad no ha entendido por qué Juan el Bautista dijo, yo quiero menguar para que tú crezcas. Ay, Dios mío. Porque la palabra menguar se deriva del griego meljarí, que quiere decir, yo tengo que morir para que tú vivas y nazcas dentro de mí. ¡Guau! Tú sabías, profeta, que nosotros evangélicos no crecemos para arriba. Ay, Dios mío. Nosotros crecemos para abajo, profeta. Como la palmera. Como la palmera. La misma distancia que tiene la mata de la palmera hacia arriba, lo tiene en profundidad. ¡Guau! Y la estrategia del hombre es que tú crezcas para arriba en fama, en popularidad, en view. Pero la estrategia de Dios es que tú crezcas para abajo, con raíces espirituales. ¡Ah, Dios mío! Escucha qué locura, profeta. ¡Desáltalo! Yo en estos días tuve una revelación sobre las tormentas y los ciclones. Tú sabes que cuando viene una tormenta o un ciclón, todo lo que es flojo, que no tiene raíces, se lo lleva. Se lo lleva. Hay árboles que se lo lleva fácilmente. Una mata de cereza, cualquier árbol fágil, pero una mata de coco, profeta, es muy difícil que un ciclón la arranque, guerrera. ¿Sabes por qué, profeta? Porque cuando Dios estaba creando la mata de coco, la creó con la estrategia que tenga raíces profundas a cierta medida, profeta. Y la mata de coco se remenea. ¡Ah, yo siento la gloria! ¡Raba santa, profeta! Pero no se arranca, gloria a Dios. Aunque venga la batalla, los procesos, el que tiene raíces de Dios, el diablo, no te va a mover. Dile a un sorry, diablo, yo no me voy a mover porque tengo raíces en Dios. Y hablo con gente que tiene raíces en Dios. Que aunque el diablo te ataque, que aunque el diablo te murmure, tú te vas a mantener firme en lo que Dios te habló. Sí, 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 sí. Tú te vas a mantener plasmado en lo que Dios te estableció, profeta. Oye, profeta, yo quiero, wow, porque la palabra que este profeta está desatando algo poderoso, que ahí con esta atmósfera, tú hagas una oración por esa vida que están ahí. Una oración profética para que esos jóvenes reciban y se les pueda manifestar la estrategia de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahí donde está, que nos está escuchando y nos está viendo, levanta tus manos, cierra tus ojos. Hay una atmósfera que se activa en esta hora, una atmósfera de milagro, una atmósfera de transición, una atmósfera, gloria a Dios, de cambio, de renovación. Padre, en el nombre de Jesús, aquí Maraba, Cotoromo, Cinda. Hay espíritu de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo veo como la gloria de Dios se introduce en hogares, aquí fuera del país. Gente, en el nombre de Jesús, que se les activa a los ministerios que estaban durmiendo. Yo decreto, yo profetizo en el nombre de Jesús, como profeta de Dios sobre esta tierra. Gloria a Dios, que se despierta la palabra que estaba durmiendo sobre ti. Oh my God. Gloria a Dios, que se activa a los que estaban desactivados de Dios en ti. Gloria a Dios, que la estrategia de Dios se activa sobre tu vida. Gloria a Dios, el milagro que tú le estás pidiendo a Dios, lo recibe ahora en el nombre de Jesús. Las palabras que tú le estabas pidiendo a Dios, llega a tu vida. Dios te dice, levántate, sacúdete el polvo. Gloria a Dios, sal de la cueva. Gloria a Dios, que voy a empezar cosas contigo. Gloria a Dios, por eso, gloria a Dios, sal de lucha. El número ocho, gloria a Dios, significa nuevo comienzo. Gloria a Dios, hay un nuevo comienzo que piensa en tu vida. Hay una nueva atmósfera que se activa. Oh, profetízalo. Así que quiero decirte de esta plataforma, que profetizo que lo que tú perdiste, todo lo que no es tu padre. Dios va a hacer que tú lo recuperes aquí, Marabasanda. Dios va a hacer que vuelva sobrenaturalmente. Así que ponte en pie de guerra y dile, diablo, te equivocaste conmigo. Yo fui marcado. Yo fui marcada para obtener lo que Dios me habló. Wow. Esto está poderoso, padre. Gracias. Oh, ahí donde tú estás, recibe esta palabra. Porque algo, 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 ha quedado sembrado en tu vida. Y creo que va a cosechar esa palabra que hoy el Espíritu de Dios ha depositado sobre ti. Estrategias divinas. Esto está poderoso, mi alma adora a Dios. Recordándote que este fue tu canal, tu programa. Excelencia Cristiana Televisión en el espacio. Descansando en su promesa. Recordándote que estuvo contigo el evangelista Carlos Jocumare junto a la profeta. María Sánchez, el ministro. Y el profeta ministro. María Sánchez del Tineo. Así que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.